¡Hola, hola Rockies! Bienvenidos a este nuevo video en el cual les daremos unos cuantos tips para subir de nivel en las colas competitivas de League of Legends. Y es que si se echan una vuelta en el canal al inicio de temporada, damos tips, pero con lo que se va aprendiendo siempre hay cosas nuevas para aconsejar año con año. Así que número 1. Con la llegada del nuevo campeón Sylas nunca falta aquel que lo quiera usar y créeme que no quieres verlo en tus partidas de posicionamiento. Igual podrías arriesgarte a que el equipo contrario lo pique y al no saber usarlo termine trolleando a su equipo. Pero recuerda que hay 3 o 4 de tu team que no conoces y que pueden acabar trolleándote a ti. Banea sin dudar todo campeón nuevo en su primera semana de estreno, por lo menos, aunque te digan que son ya maestría 7 desde la venta. Número 2. Por lo mismo que no queremos troles desde la selección de campeón, no banees al instante, simplemente piquea al campeón y espera unos segundos antes de hacerlo. No quieres leer el clásico, wey me baneaste mi campeón, así que voy a trollearles, GG, AFK desde el 15 mil cosas por el estilo. La paciencia es primordial. Número 3. No todo lo que ves en las ligas profesionales es lo que debes escoger. Por más que veas que sella, agarra a Zion, mid y destruye a todo el mundo, puede que no pase lo mismo contigo. Recuerda que además de cientos de horas de entrenamientos que tienen los pro players, también tienen analistas y coaches para que este pick sea por algo, por composición o tal vez algún counter especial. Hablando de counters, número 4. Siéntete libre de usar counters. Claro, si los dominas. Por más que digan que el jugador hace al campeón, le pongas lo que le pongas enfrente, siempre hay un campeón que se le dificulta. Si sabes lo que le hace daño a lo que escogió el jugador enemigo, úsalo a tu favor. Pero de nueva cuenta recalco, si dominas al campeón. Número 5. Trata de tener un dual rankear. En teoría en el solo queue todos deberían estar al 100 para superar una meta trazada. Pero en verdad no todos son tan comprometidos con la causa, así que el rage quick, los problemas del lag, los afk, los troles y todo a lo que le echas la culpa está al acecho, como el hongo de timo después de que huyas de una teamfight con 10 de vida. Las probabilidades de 8 de 10 a que alguien pueda destrozar tu partida son muy altas, entonces si puedes haz lo que sea 6 de 10 con un duo que quiera la misma meta que tu, subir el elo. Número 6. Nunca está de más practicar o ver videos de tus mejores campeones usados por otras personas. Yo vi mucho de su tiempo a Revenant hace temporadas atrás para ver los movimientos cuando usaba a mis campeones habituales para mejorarlos. Esas jugadas las llevaba a cabo en una que otra normal o en flex y ya puliéndolos bien, ya los llevaba a Ranked. Número 7. Aprende a hacer soporte. Ok, recuerda que de vez en cuando Riot te va a mandar de soporte, así que asúmelo como un nombrecito o una mujercita de honor y soportea como si de eso dependiera tu vida. No siempre habrá gente dispuesta a cambiarte su rol porque a Riot se le ocurrió meterte de comedín en la parte de abajo, así que afira el bigote o la daga o afina esa arpa y cómprate unos warts. Número 8. Hablando de warts, la regla que año con año la usamos, pero que nunca deja de servir porque a todos les vale un poco. Usa los warts. Tener visión siempre ha sido el mejor consejo de los pro players para todos nosotros, así que no te quita nada tener visión en tu jungla para controlar los gangs del junglero enemigo o los romians que van a ser los linieros hacia ti o hacia tus compañeros. Si quieres saber cómo guardiar, te dejo en la parte de arriba en la tarjetita que va a salir por ahí, nuestro video de cómo guardiar como pros en todas las líneas. Chécalo. Número 8. Deja de rankear a la primera derrota, por lo menos en tus 10 de posicionamiento. Nos encantan las rachas, pero no las de derrota. Así que por más que lleves 3 victorias al hilo, si pierdes estompeado o por culpa de un troll o una afk te va a frustrar mucho y no te digo si es por tu culpa porque el tilt va a estar a tope. Y lo peor que puedes hacer es que con el calor de la enojada le pongas al botón de volver a jugar solo para encabronarte más y desees la muerte de toda una nación a manos del cáncer. Échate una normal o una RAM, tranquilo, y si ya es noche descansa un rato, ve la tele, ve Netflix, algo. Deja de jugar. Número 10. Preferible perder 3 puntos a 18 y 30 a 40 minutos de tiempo. Si ya estás en una división con buenos puntos y ves que en la selección de campeones que hay uno de estos que ya tienen en jaque la partida porque te va a trolear o porque lo que quieras, ya ves que desde el inicio sabes, aquí va a haber pedos o hasta que en el equipo enemigo esté súper cabrón y digas, ok, va a estar muy dura la partida o algo va a pasar, así que hay que ser valiente y darle skip a esa partida. Recuerda que no puedes abusar del skip o puedes ser sancionado, pero el juego te da chances de hacerlo de vez en cuando. Por más que pienses o que por más que quieras que puedas sacar la partida, te va a enojar demasiado que por culpa de ese hijo de Emil, pierdas la partida después de 40 minutos tratando de hacer el comeback. Neta que el skip sirve. Y bueno, como último tip les podemos decir que por más que sean una pistola por sí mismo, siempre debe haber comunicación con el team. Recuerda que es un 5 contra 5. Canta las mías apenas veas que no está tu oponente. Así que dilo, cuando vayas a vaquear igual, usa las señales cuando veas wards que ponen los enemigos, avisa si ves al jungla en qué parte, si se te ocurre algo, haz la call, o sea, para un varón, para un dragón, al heraldo o para alguna pequeña invasión en la jungla enemiga, si ves que tu línea no está, que se acaba de ir, dices, bueno, vamos a ayudarle al jungla a ver qué podemos hacer, ¿no? Comenta si no tienes wards para que el compañero igual, si él tiene uno pueda ponerlo, las reglas básicas están por algo, así que no hay que olvidarlas y hay que usarlas. ¿Y tú tienes algún tip para subir de liga? Te invito a ponerlo en los comentarios para que los demás y yo también pueda leerlo. Si crees que tu amigo manco necesita de estos tips, compártelo el video, así que si te gustó no te olvides ponerle like, eso siempre nos sube el ánimo a nosotros y las ganas para seguir haciendo videos. No olvides suscribirte para ver nuestro nuevo contenido y pues, ¿qué les puedo decir? A subir SL, muchas, mucha suerte en esas 10 de posicionamiento a nombre de todo Rocking Games. Mi nombre es Arucardo y nos vemos en el próximo video. Adiós.